Corazón En aquella noche larga maduró la fruta amarga De este enorme soledad corazón En las nubes de crecielo la tristeza de tu duelo Sin consuelo vagará, bien lo sé Aquel frío alucinante de un instante me cegó Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido De dolor Era la luz del sol Y la canción feliz Y la llovina gris Y ventana Un arremanzo fiel y duende soñador Y un caminero en flor en la mañana Suave murmullo viento de Roma Cálido arrullo de la paloma Ya no será jamás aroma del rosal Frescor de manantial en mi destino Solo será la voz que me haga recordar Que en un instante atroz te hice llorar Ya no estás Y el recuerdo es un efecto que refleja desde lejos Tu tristeza y tu maldad ya no estás Y tu ausencia, tu hacia la linda Tiene gusto a fruta manga A castigo y soledad Por eso Una nube puso un velo Sobre el cielo de los dos Y una nube solamente De repente te perdió Una nube sin sentido Sin clemencia Sin olvido Sin perdón Era la luz del sol Y la canción feliz Y la llovina gris En mi ventana Era el arremanzo fiel Y duende soñador Y un caminero en flor en la mañana Suave murmullo viento de Roma Cálido arrullo de la paloma Ya no será jamás Aroma del rosal Record de manantial en mi destino Solo será la voz Que me haga recordar Que en un instante atroz te hice llorar Don't answer a ella A la luz del sol Que me haga recordar Que me haga recordar Gracias.